que onda amigos esta vez les traigo un poco de informacion acaban de revelar un video la primera parte de Halo 4 de una serie que estaran subiendo en Machinima lo acaban de subir asi que nada mas para informarles a aquellos que les gusta el Halo 4 dense una vuelta por el canal en la descripcion del video voy a estar dejando el canal de Machinima y ahi estaran y encontraran su video y esta muy bueno el video que acaban de revelar hoy apenas la primera parte creo que son varias partes no se exactamente anteriormente hubo como una introduccion a la serie que estaran haciendo esta muy buena se las recomiendo dense una vuelta ya saben like estare subiendo nuevos videos y si les gustan suscríbanse bueno gente nos vemos hasta la proxima